Este es el arrancadero ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Ya de vuelta con otro video y estamos ahora en Puerto Vallarta para el evento Fire Ride Festival Probablemente ya estuvieron viendo en Instagram un poco de lo que se trató pero les explico, ahorita estamos llegando apenas es jueves, este evento empezaba realmente desde el martes pero pues bueno, es el momento al que pude llegar y estoy viendo la pista ahorita estoy viendo los brincos, este es el hip, tenemos un rolling por allá la zona de drops y atrás de estos coches no se ve, pero está el airbag y otras rampas, les voy a ir enseñando poco a poco, pero pues bueno ahorita apenas vamos a calentar vamos a ver la pista y pues bueno les iré enseñando poco a poco vienen muchos riders internacionales, entonces se va a poner bastante bien, vamos a vamos a ver como se pone ahorita esta es la bici que me traje, la B10 27.5 ya les haré un review completo de esa bici esta es la sombrita para los atletas ahí está Eric arreglando su bici vamos a ver la pista de este lado está la rampa para el airbag que ahorita le están dando así sin airbag también porque el airbag está en el drop este es el arrancadero el de hasta arriba no se aprecia mucho pero está bastante empinado muchas piedritas y luego un hip hacia la derecha vamos a empezar a darle por aquí a ver qué onda este arrancadero da pelos la primera vez la primera estuvo buena ahora a ver si le damos a la que sigue que es la rampa del airbag que ahorita está sin airbag y la subida está un poco cansada pero no tanto aquí están todos los riders entonces es como aquí es una pieza uy me movió feo el viento ahí un chino viento está caltísimo qué te pasó pues ahí estuvo esa primera línea completa te voy a dar otra vez creo que está divertida aquí nos sube la camioneta y otra vez a darle al parecer van a estarnos subiendo en camioneta este pedacito lo cual está muy bien porque pues sí es un buen tramo ok esa fue la rampa de a la izquierda de la grandota que de hecho está más grande esa prefiero darle a la otra la rampa de la campioneta es un buen tramo de la tierra y es un buen tramo que de hecho está de la cama que de hecho está la pierna Es como que bien listo. ¿Estás bien, güey? ¿Le volaste todo? Te me crucé, güey. Te cambio el lugar del lado. Vamos a ver. ¿Listo? Venga. 3, 2, 1. ¡Vámonos! 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 ¿Qué onda, amigos? Pues una pequeña actualización. Obviamente, pues, se darán cuenta. Me rompí la clavícula un poco después de esta última bajada que acaban de ver. Hice un backflip. No hubo video. No hubo foto. No hubo nada. Yo no pude grabar con la GoPro porque un problema traía ayer que le picaba y no grababa. Y, pues, desafortunadamente no pude grabar. Pero, pues, fue una caída muy... O sea, muy tonta. Me pasé en un giro de backflip. Le llegué muy rápido a la rampa. Más rápido de lo que debía. Y, entonces, yo hice el backflip con el giro que debía hacer a una menor velocidad. Entonces, para cuando terminé el giro, el recibidor estaba muy abajo todavía. Aventé la bici y caí en el momento en el que mis piernas tocaron el suelo para no cargarle mucho peso a mis rodillas, que una de ellas la tengo lastimada. Pues, inmediatamente me aventé a girar y fue demasiada fuerza y se tronó mi clavícula izquierda. Está totalmente rota de lado a lado y encimada. Me van a tener que operar. Al momento en el que grabo esto es viernes y me van a operar el lunes llegando a México. Ahorita sigo en Puerto Vallarta con mi novia Jime. Y, pues, ahorita estoy descansando. Estoy dejando que se desinflame un poquito. Me dolió mucho el viernes. Digo, perdón, ayer jueves. Me dolió mucho después de que me pasó. Pero pasé una buena noche, dormí bien. Y ahorita ya no me ha dolido tanto. Obviamente estoy medicado con analgésicos y desinflamatorios y todo. Y, pues, bueno, esto es lo que pasó. Y, pues, lo que más me da coraje es que me voy a perder el resto del evento. Pero, pues, ni modo. Voy a seguir yendo al Fire Ride para grabar a todos los demás. Y para grabar... Hoy es el concurso del Brinco de Altura. Y, pues, la verdad es que va a estar muy bueno. Aunque no le esté dando, pues, sí. Va a estar muy padre ir a grabar y enseñarles todo este festival. Pero, pues, bueno, ni modo. Así pasa. Pero, pues, le seguiré documentando por acá el evento. Así parece que está grabando para arriba, pero ya que te inclinas, ya va normal. Y, pues, no, 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 no. ¿Qué onda, Ana Julia? ¿Qué onda? ¿Qué puedes decirnos? Pues, no sé. ¿Ya le diste a estas? ¿Aca? A las dos de la izquierda, sí, ya. ¿La roja todavía no? La roja ya. ¿Ya? ¿Y qué tal? Bien, sí, te avienta muy a la luna. ¿Qué onda, Iván? Un entrevistir aquí, el canal. ¡Cale, bro! ¡Qué mal pedo, neta, güey! De modo. ¿Qué rollo? ¿Qué dicen? Aquí andamos ya dando de chulón en Fire Ride. Ya bien calientito, es todo. ¿Eres local? Soy de Taxco, Guerrero, pero, pues, vivo aquí en Puerto Vallarta. Sí, ya, local. Ahí estás. ¿Cuál es tu Instagram? Arroba Iván Vices, síganme. ¿Qué vas a dar? Simón, ya. ¿Sí? De equipped a dar un paquete? ¿Qué vas a dar? Dej Anh un Stones, que voy de la mica de ¿máscara? ¿Deackily? Pero saben alguna cosa? Aquí, vamos, se va y se corre. ¡Viene, tiene, viene! ¡Dándonos este blanco! ¡Bien hecho! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy cañones! Son Dylan Stark, Curtis Downs y Will White los que brincaron. Pero bueno, vamos a seguir. Pues bueno, le siguen dando ahorita, pero ya mañana seguiremos el video. ¿Me grabaste eso? No. Bueno, pues ya estamos en el último día del Fire Ride y ahorita es momento de que ya empiece a calentar para el Best Trick. Va a ser en el airbag, ahorita les enseño. Lo que pasa es que estoy grabando para acá porque hay música de ese lado y pues se oye bastante con el micrófono. Uy, parece que alguien se cayó. Pues alas que se cayó, pero al parecer todo bien. Pero bueno, ahora sí vamos a empezar a ver a todos tirándose. Van a estar en el Best Trick y me pidieron ahorita que esté acá boceando con el micrófono. Entonces pues bueno, va a estar padre también eso. Pero bueno, ahora sí vamos a hacer los trucos. Vamos a hacer los trucos. Un aplauso para Patrick que lleva 3, 4 meses más tiempo planeando todo este evento. Venga, venga. Pues bueno amigos, ya casi se me acaba la pila de la cámara y ya casi se va el sol. Entonces bueno, en esta escena de Sunset voy a terminar el video. Espero que les haya gustado. Pero bueno, espero que les haya gustado. Espero estar pronto de regreso dándole a la bici. Como saben, me opero el lunes y pues va a ser unos 2, 6 semanas de estarle así acostada. A ver, aquí viene alguien más. Eso, a huevo. ¡Vemos ganaditos! Unos de los últimos whips que se van a estar tirando ahorita. Pero bueno, espero que les haya gustado el video. Suscríbanse a mi canal si todavía no lo hacen. Les dejo también aquí mi Instagram. Y pues ya saben, ahí nos vemos en el que sigue.